...háramos personas no gratas a Santiago Abascal, lo cual no habría evidentemente tenido ningún sentido, que hubiera dicho no, y entonces, ¿qué habría pasado si hubiera dicho no? Pues ya está, que la otra izquierda habría dicho, aquí de la ultraderecha, fascistas, no sé qué, que siempre están con la ultraderecha y tal, pues es lo que están acostumbrados, y ya está, y habría pasado, y la noticia no habría ido más allá. O sea, si el Partido Popular hubiera votado no a esa chorrada que ha propuesto la izquierda, a esa trampa, ¿y qué ha hecho el Partido Popular? Pues lo de otras tantas veces que son ya tantas que nos tiene cansado, y es ponerse de perfil, no me abstengo, como no es un tema que yo le dé importancia, me abstengo. Entonces, ¿qué ocurre? Otra vez más el tema de los complejos del Partido Popular, y es que ante temas muchas veces importantes, otras veces menos importantes, el Partido Popular se abstiene. Lo vimos con el tema de sacar a Franco del Valle de los Caídos. No me abstengo. Pero bueno, ¿usted tiene algo que decir sobre ese tema o no? Diga sí o diga no, pero abstenerse es ponerte de lado, es no tener opinión. Y a usted se le vota para que tenga opinión, no para que se abstenga. Entonces, quiero decir, me parece que la abstención debería ser un recurso que se utilizara, vamos, amor, de Pascuas a Ramos, o sea, pero es que el Partido Popular muchas veces parece que está abonado. Moción de censura contra Pedro Sánchez. Bueno, pues no, o sea, el tema ahora de Santiago Abascal y persona non grata en Ceuta. Me abstengo. Pero vamos a ver, ¿a usted le parece bien o no? Si usted quiere entrar en el juego de la izquierda, tiene que votar a favor de declararle non grato o abstenerse. Y si no quiere entrar en el juego de la derecha, de la izquierda, perdón, tiene que votar.